Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arpano me torre tan leve que es como un canetón Ella quiera mi herida como todo se ha dormido El día que me quiera la rosa tenga nada Me vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las carparas mirar que ya eres mía Y lo que la portara me cortará de su amor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa que verá tu cuero de mi El día que me quiera no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa que verán Tu cuero de mí, cor a tuero Mi buenos aires querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena de olvidar El farolito de la calle en el que nací Puede ser tirera de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi bebeza luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo la queja de Urbana Daniel Dentro de mi pecho pide rirme al corazón Mi buenos aires, tierra florida Ahora en mi vida terminaré Bajo tu arparo no hay desengaño Vuelan los años y olvidan el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una estela dulce de emoción Quiero que sepas que al evocarte Se van las penas del corazón La vertanita de mi calle de arrabar Darme sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y un suspirar Borra una lágrima de pena A que descartar Mi buenos aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más pena Ni olvido Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Por el dedo de Terebol Y junto a ese pilar Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que el dos Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Eso también me va Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré su paso Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que en mi llanto Tu suelo regó Caminito cubierto de caldo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Nunca más volvió Seguiré su paso Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós